Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día miércoles primero de abril de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que es a 1.0933, una tendencia que se torna bajista. En el gráfico de cuatro horas habíamos hablado de un hombro cabeza a hombro que comienza a cumplir con su objetivo en esta instancia con un primer soporte en la zona de 1.0895, luego 1.083540 y 1.0795. En dirección alcista 1.0980, luego 1.1010 y 1.1040 le sigue lejos 1.1090 con indicadores que en todos los casos se presentan con señales bajistas de corto plazo al lado del cual este quiebre de línea de tendencia y una figura que no se percibe del todo pero que es una cuña de continuación de tendencia bajista, está enmarcando un probable movimiento bajista de la divisa única en las próximas horas. En tanto, la libra estandina que pesa a 1.2358 ante el dólar, una tendencia lateral, un sesgo ligeramente alcista, en el gráfico de cuatro horas perdió brillo la divisa británica en las últimas sesiones y tiene ahora soportes en las zonas de 1.2305 y 1.2235, los mínimos del día 31 de marzo. En dirección alcista 1.24, 1.2475 al cabo de los máximos de la semana hasta el momento y 1.2540 lejos del nivel actual y con los precios y los indicadores. Y las medias móviles, además, comenzando a apuntar en dirección bajista. En tanto, el R6 como aumento se mueve en esa dirección. El quiebre de 1.23 podría generar una caída importante de la libra en las próximas horas que tiene esta línea de tendencia como imán en dirección bajista en 1.2135, lejos todavía del nivel actual. Por su parte, el dólar yen cotiza 107.61, una tendencia bajista de gráfico de cuatro horas con soportes en 107.05, los mínimos del día 30, 106.55 y 106.05 para lo que queda del día miércoles. Es decir, dirección alcista 108.10, 108.10, 108.10, 108.10, 108.10, 109.25. ¿Habrá un doble suelo en esta instancia? No parece. Todos los indicadores, salvo momento, presentan una probabilidad de que el CENCIA creciendo en las próximas horas, sobre todo adquiere de esta zona de 107.10. Ahí ahora sí, que podría generar una nueva caída del precio con momento que brinda la divergencia entre su línea de curva de precios, pero fundamentalmente por esta lateralización de las últimas sesiones que acompaña, aunque sigue, a esta caída importante, lo cual no le da tanta credibilidad a esta divergencia. El R6 se mantiene cerca de su zona de sobreventa y quiere justamente de 107.10, que es que ve, es probable, podría extender las ganancias del CENCIA. En tanto, el dólar canadiense que pisa 1.4253. Ante el dólar, una tendencia que lentamente se torna nuevamente al CISTA. Viene el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.4285, 1.4345. Los máximos del día 31, máximos de ayer, y 1.4395. A la baja, 1.4245, 1.4145, 1.4455, con indicadores que en todos los casos, ahora sí, le brindan señales importantes en dirección al CISTA, lo cual sugiere que pueda haber un movimiento favorable al dólar en las próximas horas. Hay una línea de tendencia que se forma uniendo los últimos máximos descendentes y que pasa cerca del nivel actual, por 1.4285. En cuanto al dólar australiano, fue de 0.6060. Ante el dólar, una tendencia que otra vez se torna bajista para el DOCIC en estas horas, después del quiebre de esta línea de tendencia, que no fue tan claro, no aceleró el precio como suele hacerlo en estas instancias, y tiene ahora soportes en 0.6035, 0.5980 y 0.5940. En dirección al CISTA, 0.6110, 0.6155 y 0.6210, los máximos del día 31, lote de marzo, por supuesto, los indicadores en todos los casos, con señales bajistas que auguran una caída adicional del OSI en las próximas horas. Los pares cruzados, el Eurogen, 117.64, la tendencia bajista, que acelera ahora en esta instancia con un primer soporte en la zona de 117.45, los mínimos del día, luego 117.10 y 116.90, los mínimos del día 18 de marzo. En dirección al CISTA, 117.80, 118.05, 118.40, está proyectada la línea de tendencia bajista actual, y proyectada, decía antes, en las próximas dos velas de cuatro horas, una línea de tendencia muy fuerte, muy acelerada, que ahora justamente presenta una aceleración adicional. Esto suele sugerir un cambio de tendencia pronto, pero todavía los indicadores así no lo marcan, tanto RSI como aumento apuntan a la baja, esto tástico ya prácticamente agotado en su instancia inferior. El par Libra Estadita Yen, por su parte, cotiza 133.01, una tendencia que lentamente también se torna bajista, en el gráfico de cuatro horas, con soportes en 132.10 y 131.30, en dirección al CISTA, 133.80, y los máximos de la semana, hasta el momento en 134.65 yenes por Libra Estadita Yen. El quiebre de esta línea de tendencia no produjo efectos inmediatos en la caída, como suele suceder, pero los indicadores siguen apuntando a la baja, lo cual sugiere una pérdida adicional de la Libra, y la ganancia también adicional del Yen, como lo hemos visto en los pares Libra-Dólar y Dólar-Yen, que en ambos casos apuntan a la baja, por lo menos sí lo hace en forma más acentuada del Yen, que es lo favorece, por supuesto, con la Libra-Dólar, que se mantiene algo más lateral, y eso hizo que el precio se mantenga sin tantos cambios en estas primeras horas del día miércoles. El quiebre de esta media móvil de 60 periodos, junto con 132.10, generará una caída importante de la Libra ante el Yen en las próximas sesiones. Las materias primas, el petróleo no sale de una lateralización importante y cotiza a 22 dólares con 27 centavos el WTI, gráfico de una hora de muy corto plazo, con una tendencia que en esta temporalidad se manifiesta lateral, pero manteniendo un cero bajista, con soportes en 21,67, 21,42, y los mínimos el día lunes en 20,99, al alza 22,48, 22,84 y la zona de los mínimos el día 26 de marzo en 23,29, le sigue de cerca a los máximos el día martes en 23,72. Los indicadores, con alguna señal de divergencia, pero sin ofrecer pistas importantes, se mantienen prácticamente todos en sus líneas medias, y esto sugiere que no va a mover el precio demasiado, hasta que haya alguna novedad, por lo menos, del lado de China o del lado de la OPEC, con producción, algo que no parece demasiado probable en estas horas. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.594 dólares con 2 centavos, una tendencia lateral con un cero bajista, ahora en el gráfico de 4 horas fuerte, fue la caída de la onza el día martes, que llegó a 1.564 dólares con 70 centavos, segundo soporte del día, antecedido por 1.577,30, en la alza 1.605,45, 1.618,70, 1.671,35, los indicadores comienzan a ofrecer señales de alza para este día miércoles, pero todavía sin confirmar ninguna de ellas, el quiebre de 1.605,40, si podría darle algo de impulso al cista al metal precioso en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos, mañana jueves.